Amigos del Mañar Multimedios, estamos de nueva cuenta ya con ustedes. En este momento comenzarán ya las labores de el rescate de la pareja que lamentablemente le dimos a conocer hace algunos minutos, perdieron la vida aquí en la carretera Valles, en Río Verde, a la altura del kilómetro 13, exactamente en la entrada del Socohuite. Han identificado ya al hombre que perdió la vida, como Omar Pérez Castro, lamentablemente, y una mujer que lo acompañaba, que también estaba por identificar. En este momento ya los elementos de bomberos y luego de que las personas de periciales hicieron su trabajo, pues bueno, han comenzado a, y con la ayuda de las pinzas, de las quijadas de la vida, a abrir el vehículo para poder sacar el cuerpo de una joven pareja. El golpe fue exactamente en la curva y debido al pavimento mojado, terminó varios metros atrás, completamente destrozado, como le dimos a conocer hace algunos minutos. Si la gente va conectándose y va apenas sabiendo sobre esta información, en nuestro muro está la primera transmisión que realizamos esta mañana, donde llegamos justo antes de que arribaran las corporaciones. Y bueno, lamentablemente, atestiguamos que esta pareja ya está encontrada sin signos vitales. Fue una muerte prácticamente instantánea, lamentablemente. Por lo tanto, y en este momento, ya se encuentra cerrada la carretera Valle de Río Verde en ambos sentidos. En el tramo federal, si usted viene hacia Ciudad Valle, eso va hacia el municipio de Tabasó por Río Verde, se va a encontrar en este momento ya con esta rúa cerrada hasta que concluyan los bomberos, las labores de rescate y que este vehículo, pues sea revolcado. Se llevarán todavía varios minutos para poder sacar a estas dos personas. Le reitero, el acceso está cerrado en ambos sentidos, para la gente que nos está haciendo favor de preguntar, es en ambos sentidos que se encuentra cerrada. Y esto tardará varios minutos, ya se acercará también, se viene acercando ya la camioneta de los servicios periciales, quienes nos van a llevarse los cuerpos. Incluso en esta camioneta que ya se está incorporando. Estamos tratando de movernos para... Una labor bastante difícil para los bomberos, para poder quitar... La puerta... Poder cortar... Todos estos... Lo que quedó de este vehículo Centra. Reitero, la gente que sigue preguntando, con mucho gusto, está cerrada en ambos sentidos, la carretera federal Valles-Rio Verde. Va a tardar varios minutos hasta que el heroico cuerpo de bomberos logre sacar de este vehículo Centra a una pareja que lamentablemente esta mañana, a consecuencia del pavimento mojado, perdió el control de su vehículo y se impactó con un trailer con doble remolque que venía vacío y lamentablemente murieron casi instantáneamente. Fuimos testigos al llegar antes de las corporaciones, que el momento en el que comenzaron a revisar los cuerpos, lamentablemente, lamentablemente ya se encontraban sin signos vitales. Nos están informando los elementos de la Guardia Nacional División Caminos que se iban a comenzar a permitir poco a poco el acceso para no congestionar tanto esta importante carretera que conduce a la capital del estado de San Luis Potosí. Una labor titánica para poder sacar los cuerpos. Ya están incluso en el interior dos elementos para tratar de sacar al joven que venía conduciendo. ¿Cuáles son identificados los cuerpos de las dos personas que fallecieron esta mañana en este accidente aquí en la curva de la Piraya, en el municipio de Volvería, a los índices de Ciudad Valle? Si van a lograr sacar al joven del lado del conductor precisamente, mientras que la mujer que lo acompaña quedó prácticamente en donde está esta puerta destrozada. finite... Ahí está. ... ... ... Terrible accidente El de esta mañana Terrible Y bueno Hay que seguir invitando a la población A toda la ciudadanía Quienes transitan esta carretera Lo hagan con bastante cuidado Incluso al caminarlo A pie obviamente Se siente bastante resbaloso Imagínense los vehículos Hemos Atestiguado que Muchos patinan Derrapan Están haciendo lo posible Por sacar ya Lo más pronto posible A la joven mujer Ya han quitado gran parte De la puerta Nos encontramos en una zona Acordonada Al lado izquierdo Ya sacaron A quien conducía Este vehículo Centra Color negro Ya Ya sacaron Al joven Mientras que Su acompañante Estará haciendo todo lo posible Para poder sacarla Lo más pronto Que se pueda Terrible Terribles Terribles imágenes Nunca dejará de impresionar El ver Situaciones como esta Imágenes como esta Que entristecen Por supuesto Que al mismo tiempo Nos invita A moderar la velocidad A cuidar de los nuestros El hecho de Conducir vehículos Del año No No significa Que no puedan vivir O pasar por estas situaciones Si exceden Los límites De velocidad Si combinan El alcohol Con el volante Si No tiene Precaución Si la carretera Está mojada Si llueve Son demasiados Demasiados los factores Demasiadas las causas A las cuales Hay que tenerles Respeto y cuidado Porque Hoy familias lloran Por la partida De esta pareja Situación bastante Difícil De verdad Muy 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 complicado El ver Este tipo De imágenes Tan fuertes Y que Insisto Nos invitan A reflexionar En muchas situaciones De nuestra vida diaria De la tranquilidad Con la que Vivimos Con la que nacimos Incluso Y que no Le damos el valor A muchas de las cosas Cuando Vemos este tipo De Percances En donde Dos personas Perdieron La vida E insisto A consecuencia De esto Amigos Familiares Lloran Lloran Más complicado El poder Sacar El cuerpo De La mujer Que acompañaba A ese otro joven A bordo De este centro Y han Ya Logrado Quitar La La puerta Los elementos De Bomberos Han acercado Ya la camilla Para poder 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 Sacar A la joven Luego De ya Varios minutos El accidente Ocurrió Alrededor De las 9 de la mañana Con 45 minutos Repito En la carretera Valles Río Verde A la altura De kilómetro 13 Aquí Prácticamente En la entrada Elegido El Socohuite Reiterando Pues bueno Este vehículo Centra Color negro Transitaba Rumbo Al municipio De Tamasopo Y en una curva Aquí a unos cuantos metros Perdió el control Del vehículo Derrapó Y un otro Trailer Un trailer Que venía Hacia Que iba En dirección Hacia Ciudad Valles Doble remolque En su carril Pues No pudo hacer nada E impactó De El costado derecho A este centro Muriendo Muriendo Prácticamente De manera Instantánea Una Pareja Ya Ya sacaron El cuerpo De la joven Ya se encuentra En la camilla Que va a ser Subida A la A la camioneta De servicios Periciales En este momento Lo están Están subiendo Ya Para Llevarla Al servicio Médico Forense Ahí en la Fiscalía De la zona Huasteca Y Y así se alcanza A ver Cómo quedó Parte del interior De De este vehículo Terrible noticia Con la que En este día De viernes Hemos tenido Que Informarle Y por supuesto Que Ya vamos a tener Muchísimos más datos En lo que son Identificados Plenamente Ha trascendido Que el joven Tenía por nombre Omar Está verificando Toda la información Esto de manera Extraoficial Pero le tendremos Esto y mucho más A las 5 de la tarde En la edición impresa De su periódico El mañana Muchísimas gracias Por favor De su atención Maneje con cuidado Situlón de seguridad Tenga muchísimo cuidado Con las condiciones Climatológicas Y por favor Valoremos Nuestra vida Y también La de los demás Gracias por el favor De su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video